¡Probando, bando! ¡Dí tú algo, Humber! ¡Esto es guap! ¡Cuál Цouffe! ¡Dí tú algo, Humber! ¡Uaking! ¡Di tú algo! No entiendo nada. ¡Estuvo fatal! Esto va fatal Esto va fatal Venga, quitamos ya que sonaba El audio de fondo, estaba intentando aquí hacer un poco de locura Muy buenas, bienvenidos A otro vídeo más de SnowRunner Cooperativo, aquí estamos Preparados con los camiones Bueno, realmente Preparados con los camiones, no, o sea No, 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 estoy Voy a rescatar mi flesta Mientras, se presenta Humber, venga, toma tú las riendas Bienvenido Muy buenas tardes a todos chavales, aquí estamos Ya estamos otra vez aquí liados Y mientras El tío Jalberillo Está recuperando ahí su vehículo Preparado para la próxima Misión que tenemos para la tarde Ay, ay, ay Pues yo sigo dándole vuelta Porque yo estoy aquí a las afueras de Estoy en las afueras del taller De la presa Y ya he sacado mi camión Pero estoy dudando si llevar Para asistirte a ti A tu transporte Sin llevar lo que Con lo que he salido Tío Yo, a ver, ahora me dices Yo estoy rescatando El amigo Fleshstar Que lo tenía En El lado isleño Porque Fuera de cámaras He llevado yo Ahí Bueno, un contenedor De combustible Lo veremos cuando vayamos para allá Ah, sí Y eso Voy a hacer una cosa Voy a cambiarle aquí la pintura Al Fleshstar Porque no me estaba convenciendo Este amarillo grúa Voy a ponerle Mejor No sé si el naranja Amarillo grúa El rojo El rojo y negro Este me gusta también El rojo y negro Este, venga Salimos del taller ¿Cuál es la primera misión Que vamos a hacer? Pues vamos a ir Aquí A la cantera Vamos a coger un remolque Que hay por ahí Y lo vamos a llevar Al almacén Que está por aquí Cerca del umbral De isla Drummond El drummond El drummond Pues vamos A ver Donde está aquí Esto era un husky forwarding Activa la misión Por favor Ahí está En eso estoy justo Perfecto Pues vamos A remolque Que te dijo Voltaire ¿Dónde está Uber? Oh, que chulo tu camión Ahí está Estoy aquí Pero no avances Es que esta era mi duda Que te estaba contando En el inicio A ver No sé si llevar este Mastodonte de grúa Porque es muchísimo peso Pero claro Es que No la voy a llevar Tío Puede servir de mucha ayuda Pero a la vez Puedo volcar Y entonces ya no servirte De asistencia Bueno Pero puede ser una risa Si en caso vuelcas Pues Pues Rescatas Y vienes con otro Mi marido Hincho Gamer Vuelve los camiones Majaretas Claro que sí Hombre, está por ahí Bueno, bueno, bueno Ha llegado Hincho Ha llegado Hincho Esta porque te gusta Esta porque te toca ¿No? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? ¿Cómo era Hincho? Mirá y tal El Hincho se lo sabe El Hincho se lo sabe ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se encendía La luz de la sirena? Dios La baliza Abre funciones Y activa la baliza Ah, pero tengo que arrancar El camino Claramente Ah, activa la baliza Ahí está Vamos ahí Vale, pues voy tirando ¿Te parece? Ya está, ya está Al final le he quitado La grúa pesada Y llevo la normal Vale, perfecto Bueno, bueno El tío Hincho Ya está por aquí Bueno, bueno Sí que Le ha saltado la alarma Le ha saltado la alarma Del directo Sí, sí, sí A ver ¿Por dónde vamos? A la cantera ¿A la cantera? Pues, a ver A la cantera Por la dereita Por el evento trágico ¿No? Por la presa Vamos por la presa Sí, sí, exacto Tira por la lengua de asfalto Mejor Aquí a la dereita Nunca digo a la derecha Sí, sí No sé si te has fijado Dereita A la dereita Yo no sé si es Me gusta Me gusta porque le he cambiado Le he puesto la pintura roja Aquí al camión Y las llantas Se las he puesto Así que son blancas Cuidado Y me gusta Me gusta como queda El contraste Sí, señor Yo al Flectar Le sigo manteniendo Esa pintura granada En plan En plan Al estilo Al estilo Kletus Al estilo Kletus, tío Pues, ¿sabes? Que he visto un vídeo En YouTube De un Pero original, ¿eh? O sea, un Flectar original, tío Encima con esa pintura roja, tío Porque da rape Hostia Es para la izquierda Yo estuve buscando Fotos el otro día De De Los Internacional Vi fotos de Flectar Que son camiones muy míticos Y estuve buscando también El Lada Niva El Scout El Flectar Scout Este El Internacional Es enorme Es un ficharranco Que flipa En YouTube Se ve enorme En el coche ese, tío Pero dime Yo te digo una cosa A mí me gustaría Me gustaría Conducir un cacharro De estos, tío Pues, no Como inciso Antes de terminar De hablar del Lada Niva Scout ese A partir de 29.000 euros Te lo pueden comprar Para 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 volcarlo Para volcarlo A tu antojo Hostia 29.000, tú Sí, sí Poca broma, eh Para después volcarlo A la mía A ver Me he comprado Un Hace la rotonda Un Gold GTI, tío Hace la rotonda De Carrefour Y lo has tumbado No, también También me dio Por ver un vídeo En YouTube De ese De Lada Niva Ese Y Del Scout 800S Y dije Madre mía, chaval Si parece un Range Rover De estos antiguos En plan Troncha pastos Sí, sí, sí Total A mí me sigue faltando En este juego Una fragoneta Hay una fragoneta Hay una fragoneta Exploradora También Que es un poco Hostia, es verdad Sí, la La fragoneta De los hippies Que le digo yo La fragoneta De Scooby-Doo Voy a mirar más Por un segundito Vale Vale Hay que cruzar El puente Vale Y la primera A la derecha ¡Avanti! ¡Avanti toda! Vale Hay que decir Que vamos a estar aquí Una tarde intensa Aquí de De directo Si estáis viendo esto En YouTube Puedes saber que se va a dividir En varios capítulos Y empezamos Umber y yo Pero seguramente Van a acabar viniendo Los genios De la carretera Como Krauser O Triturus Creo que sí, hombre Creo que es por aquí No Más adelante La siguiente Cierto Venga pues Venga, tío Uy, 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 uy Un remolquete ¿Qué pasa? Nada, nada Que he estado a punto De reventar El quitamido Venga Por aquí nos vamos Ahí baja Ahí esa flecha Los bomberos Ticharacheros, tío Esta porque te gusta Esta porque te toca Y esta para que veas Como bota, bota, bota Con los camionacos rojos Sí, encima le hemos puesto Aquí la baliza Aquí la La sirenita Cuidado, cuidado Vale Vamos a por ese Vale, quítate el remolquete Ya lo estoy viendo Vale, estoy aquí Dañando aquí suspensiones Como si no hubiese Mañana, vale, ahí está Ahí está el remolquete Yo lo estoy viendo también Cuidado, cuidado Madre mía Mira, ve que he bajado Un salto Loco Estás loco Venga, venga Uy, espérate Me ha pegado el agazo esto Cuidado, cuidado, cuidado Que cuando vuelva Uf Que cuando vuelva Igual estoy bajando La ladera Hostia, pero te he visto Te he visto super ragueado ¿Verdad? Pero a mí no me ha pegado Tirón, tío Vamos a bajar por aquí La baja por ahí Si ahora vas ligero Espérate Que tendrás que dar más detrás No, no, no Dale giro, dale giro Te la juegas Yo sí Este tiene mucha más pata Ah, bueno, pues no Hostia, pues va a hablar bien El huelgo celestial este Hay que seguir bajando, ¿no? Sí, sí Hay que seguir bajando Uy, que aquí va el pasto, tío Y fue al barro ¿Qué es eso para ti? Pregunta Hincho ¿Tú sabes por qué Los coches de policía de Lepe Llevan una bañera encima? Madre mía A ver Me veo el chiste malo Es que siendo un chiste de Lepe O sea A ver, Gicho Desvelanos El misterio Para llevar la sirena, tío Madre mía Madre mía Al rincón de pensar Ya estoy poniendo las armas para irme a costar Después de este chiste Me tengo que ir a dormir A ver, ¿dónde se coge el remolque? Se coge por aquí Buenas noches, dice Hincho Bueno, pues a ver Ahora, la cosa es Sacarlo de la cantera Un remolque tan largo Lo primero que puedes pensar es Curvas cerradas No Así que A ver Intentar trazar yo la estrategia Uff, es que te coge Es que hay que dar Hay que dar un chico jodido A ver Yo creo que Por donde bajé yo el otro día Aquí Seguimos de frente O sea, ahora mismo a la derecha Sí, sí, sí Vale Sí, yo también te iba a decir lo mismo Me pongo detrás Sí Para En algún momento Intentar Dalear o enderezar El remolque por la parte de atrás Bueno, pues ahora Ahora es cuando empieza El intríngulis de este juego Aquí Con un remolcato Cargado Pero te estoy pegando otra vez Lagazo esto ¿Qué está pasando hoy? Por Dios Hostia, Jalberillo Pues sabes que he hecho bien En traerme la grúa ¿Por qué? Porque si vuelca Esos contenedores Pues aquí estoy yo con la grúa Para levantártelo Ah, mira que bien Y los contenedores también Eres un guarro, tío Uy, espérate, cuidado Es que tú no sabes Tú no sabes Pero las grúas Vienen bien para levantar Cosas Sí, sí Que estamos dando un giro aquí Muy poco Por todos Sí, sí Va a subir el remolque Por todas las peñas Sí, pero sí Y no te queda otra No tiene dirección Se va a volcar Se va a volcar Espera, espera, espera Espera Bueno, ¿ves? Ahora es cuando yo Tengo que intentar Espérate, ¿eh? ¿Cómo lo hago? No sé si hacerlo con Con la grúa Así, venga A ver Activar ancla Y grúa A ver, si yo Lo que pasa es que me va a volcar También, de la verdad Porque obviamente Es mucho peso Para esta grúa Venga, no pasa nada No pasa nada Se puede hacer, ¿eh? Y si tú vas acelerando ¿Qué pasa? Voy acelerando Veámoslo Poco a poco, ¿eh? Poquito a poco Poquito a poco Yo no lo estoy moviendo Ya te lo digo No soy capaz No, yo ahora Esto no va ni para adelante Ni para atrás Ahora, ahora Se va Uy No se va Uy Uy, 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 uy Espera, espera Voy a intentar Es que no sé si ponerme yo en las rocas Y si me quedo yo ahí anclado ¿Qué pasa? Voy a hacer una cosa Jalberillo, espérate Espérate, voy a hacer una cosa Es que es difícil mover la parte de atrás de un remolque sin una dirección Pues Claro, porque el remolque no tiene Espérate, tío Es que recojo Espérate Que tengo que recoger esto Y si enganchas la parte de atrás del remolque Lo empujas hacia las rocas que están aquí, hacia la pared Claro Eso es lo que voy a hacer Me voy a poner de espaldas a él Y voy a enganchar el remolque con la parte trasera del camión Y ver si... A ver Y si es de esta manera podemos enderezarlo A ver Porque esto ya requiere Requiere aquí su técnica Claro que sí Estas son misiones ya Son misiones importantes, eh Pero que sepa Que sepa que eso no se cae yo solo, eh Esto es creo un valiente Y un inconsciente también Ojo que esto se está moviendo, eh La has empujado un poco Sí, lo he empujado Espérate, le quito el freno Y arranco el motor Que el problema va a ser la carga, tío Que a lo mejor se acaba volcando Lo que vuelca a lo mejor es la carga y no el remolque Joder, es que... A ver A ver A ver ¿Puede subir? No puede, ¿no? Sí, sí, sí Sigo tirando Buah, brutal Siempre de noche Qué rabia, eh Hostia, lo estoy tirando yo Guau Guau, lo he empujado yo Para el lado que no es, tío Guau, Alon Guau Ya está, ya está Puedes tirar yo, creo, eh Eh, no, ahora mismo Ah, sí, mira, ahora Estoy cogiendo un poco de tracción aquí Tengo que volver a... Cuidado Estoy dando la vuelta, eh Vale Ya está, ya está en mejor posición, eh Venga, venga, venga Hostia Lo hicimos De milagro la carga, eh De milagro, eh Sí, sí Me falta poquito Venga, vamos a salir aquí Tranquilamente Hostia, pesa, eh Espérate, que me están patiando las ruedas, tío A ver si soy capaz de empujarte, espera Ahí está Venga, venga, venga Ya sabes Ah, bueno Lo de la cámara Te iba a decir Pon, pon Pon corta Y la bloquea diferencial Sí, sí Eso estoy Porque te va a subir mejor que en automática Ya te lo digo El bloqueo diferencial siempre va a funcionar mejor Venga, venga A ver Ah, sí Por esta salida hay que dar muchísimas vueltas Al ruedo de la cantera Pero es que no queda otra Con un remolque tan largo Voy a probar ahora que he cogido un poco de inercia Así poniendo automática Ahí, ahí, ahí Ahí marcha, ahí marcha Bueno, así de vez en cuando parece que la rueda de adelante Quiere tirar bastante más de lo que avanza el coche El camión Ah, sí Venga, venga Oye, le has puesto No sé si lo pusiste el otro día O lo has hecho fuera de cámara Poner luces auxiliares A los vehículos Sí, al final del directo Lo pusimos ahí A varios camiones Uy, uy, uy Pon la cámara del remolque Bueno, ya no Ya no La has levantado La has levantado Se había vertido un poco Se había vertido un poco el remolque Para el game over O sea, si se ha derramado un poquito ahí Y ha dicho Que me voy Uf, qué miedo me ha dado Vale, ahora aquí para aquí para arriba Sí No vuelva a bajar Que se convierte esto en un bucle Entramos aquí Y nos ponen música de Penny Hill de fondo Venga, venga Cuidado aquí que hay un poco aquí de contrapelante Venga, esa piedra la pasamos bien Le empujo Venga Uy, espérate, espérate Cuidado que me estoy acercando demasiado aquí al borde Venga, venga ¿Te han dicho si van a venir? No, he puesto en el Discord ahí a Triturus y Krauser Que ellos cuando se quieran meter Que se metan directamente Exacto En la partida ya hay hueco Así que no hay problema Venga Ya estamos arriba, hombre Ya estamos arriba Ya estamos arriba Así que ahora solamente queda el viaje Y en teoría Es más sencillo El viaje que... Sí, yo lo que no sé exactamente... Uy, espérate, que me he quedado aquí Empuja un poquito ahí A ver si puedes buscar... Sí, vale, vale No, entonces... Que puntos de anclaje yo creo que vas a tener bocos por ahí Hay... El viaje que tenemos que hacer ahora con el remolque Hay una zona, hay un punto Que sí la temo un poco Pero bueno A ver, espérate Voy a pararme aquí, ¿vale? Vale, párate Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir Porque estamos canteados para acá Que ahora mismo se termina el camino O sea que habría que dar... Habría que haber girado Hostia, es verdad Si pensaba que estábamos saliendo por... Por el de más abajo Sí, yo también Hostia, te has subido por donde... Ya, ya, ya Pues... Vamos a intentar dar la vuelta aquí El giro este de... De 270 grados Lo que pasa es que tú con el remolque Vas a estar complicado Bueno, vamos a intentarlo, eh Vamos a intentar dar la vuelta Y si investigo lo de para ir enfrente Que a lo mejor podemos pasar entre las rocas No tiene pinta, eh Hay mucho árbol por ahí, yo creo A ver, por este camino Hay un caminito aquí No, es que hay muchísimas rocas, tío No, no, no Olvídate Ya, ya, ya A ver Sí, justo por aquí, por el borde Igual sí que puedes pasar Claro, espérate Es que te iba a decir eso Lo voy a investigar, espérate A ver, es que el problema es ese Que tiene que pasar el remolque también Hostia, me he enganchado en el remolque, primo Hostia, vale, vale, vale Ya está, ya está Hostia ¡Tachoo! A ver, por aquí Si reventamos los árboles Por aquí puedo bajar yo y el remolque Yo creo que sí Hay mucho desnivel Pero O sea, poder se puede Ahora que tenemos mala suerte Y vuelca la cosa Bueno Pues vamos a intentarlo Estamos aquí por el espectáculo Vale Me voy a poner aquí de Para que te sostribe Para que te sostribe, tío Sí, sostríbate Pon ahí un poco el brazo y el codo Y ya no te caes Venga, vamos despacito Vamos despacito Vamos de paseo ¡Pip! Hostia, se pone Que desafine Ese seto no me gustaba ir A ver cómo va el remolque Va bien La una de la madrugada Va bien, va bien Ahora hay que empezar a girar Ya Sí Poco a poco Siempre Mira, ve No te metas en el camino Lo antes posible Ve por el terreno de los árboles Y eso O sea, tarda lo más posible En entrar en el camino Porque es que hay aquí Muchas cortecillas, ¿sabes? Sí Entonces cuanto más te alejes del camino Más recto vas a conseguir Encontrarte Ahora, estoy tirando todos los fucking pinos Tú tira todo A ver, mejor estoy un poco Uy, uy, uy Se está asimilando mucho el remolque Cuidado Voy a intentar arrimar un poco más Yo creo que ya si acelero a tope Tiro para adelante Tú acelera Que yo me he puesto aquí de Venga, bien, bien, bien Esto marcha Esto marcha Venga Cuidado Se ha volcado ahora Ya está Ya no puedo seguir avanzando Tú sigue Uy, espérate, espérate Sigue Venga, ya estamos metiéndonos en el camino Ya está, ya está Uy, cuidado, cuidado Espérate que me quito No, no, sigue, sigue Yo no creo que vuelque Uf Espero que no vuelque por todas las rocas esas Del desfiladero Venga, él se ha puesto un poco más recto A ver, ahora si vamos bien Uf Misión complicada esa, eh Cuidado ahí Está jodido Y hay que seguir recto Porque después hay otro camino Que no sube, ¿vale? El siguiente a la izquierda No sube a la carretera Vale Seguimos haciendo el giro Pero acción de ver la luz Es que tu coche Tu camión alumbra Mil veces más que el mío, tío Que se haga de día ya, coño Sí, hombre Que se acabe el verano ya, joder Venga, aquí vamos con el Flextar Por la cantera Este camino que hay ahí a tu izquierda, ¿no? Tienes que seguir recto Y hay mucho contra penalti ahora mismo Donde estás poniéndote, eh Sí A ver Tú, despacito Hazlo con marcha lenta si es necesario Sí, sí Con marcha lenta Uf Que el remolque pilla unos movimientos El remolque ¿Te has quedado? No, estoy viendo que el remolque Sí que va a grindarse ahora, eh Es que yo no me puedo poner a la derecha, eh Vale, espérate un momento Espera, 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 eh Espérate Puedes atar el cabestrante ahí al remolque o algo ¿Y por qué no me da el punto de anclaje del remolque? Ahora, ahora sí me lo da ¿Cuál es? Este Venga, voy tirando Yo lo tengo enganchado por la parte de la izquierda Perfecto Lo que pasa es que no sé si me va a hacer volcado Espérate No, no, ya está, ya está Suéltalo ya si quieres, suéltalo ya si quieres Sí, sí Ya está, esto ya está perfilado Perfecto, perfecto Trabajo en equipo ahí, eh A tope Por aquí ya sí salimos, ¿no? A la izquierda, sí Va a costar, va a costar porque encima Es cuesta arriba y encima arriba A lo mejor puede empanzarse el camión o el remolque Y hay que tirar hacia la izquierda, ¿no? Sí Vale Para orientar el giro ahora El ángulo, el ángulo cuando empieces a visualizar la carretera Cógelo en oblicuo No lo cojas de frente Para intentar que no se empanzen Sí, no empanzar No puedo empanzar ninguno de las dos cosas Bueno, claro, el nobilgo también siempre y cuando se pueda Si lo vas a coger en oblicuo y vas a volcar algo A ver, espérate Te voy a intentar empujar desde el remolque Aquí Mira, ya está, va subiendo ya Va bien Espérate, que le estoy levantando la barra de caballito Venga Es que el remolque pesa mucho, muchacho Voy a intentar seguir un poco más recto Porque queda la mitad del depósito, primo La mitad del depósito me queda Sí, a mí no mucho más, eh 120 de... 129 de 240 También casi es la mitad Pero bueno, yo creo que nos da Venga, ya estamos en carretera Vámonos Vamos patiando las ruedas en el asfalto, eh Sí, sí, sí Vale, ahora el viaje es largo Si no nos da el combustible, pues no pasa nada Vamos a por un... eso y ya está Sí, nos aparcamos por ahí Vamos a por un coche o algo Claro Y le traemos gasolina hasta el último tramo que nos quede, por ejemplo Sí que es verdad que ahora mismo hay un... Hay un cachito Que es una curva Que tiene un buen... un buen game over Y no me inspira mucha confianza Porque el remolque es muy largo Sí, creo que... creo que sé cuál dices Hay una curva... hay una curva que es Con... ya tengo un game over muy importante Que es con pied... o sea, es bajo piedra O sea, es que no es asfalto Es... la propia montaña Y después también hay un puente Que tiene una zona de barro Pero no me gusta Sí, es el que me refería yo, sí Ah, bueno, pues yo me refería al de las piedras Y en este segundo que te estoy comentando El del puente de madera con el trozo de barro No me gusta mucho porque... si caes en la zona del barro A lo mejor el camión después no es capaz de subirse al puente de madera Ese... ese bordillo por... por el extremo peso que lleva ¿Qué me ha pasado? Que he caído y después no he sido capaz de remontar hacia el... el puentecillo de madera Mira, dice Hincho, pero lo de conservación de carreteras no quita los pedruscos en medio o qué? ¿Qué va, tío? Qué va, qué va... Ha sido fomento Ha quitado esa... ese sector Y han dicho, mira, trabajad como... como podáis Y si os matáis, pues... pues... os la jodéis Sí, sí Esta es la curva que yo te decía Vale, estoy tomándola lo más abierto posible porque lo siguiente ya es... Barranquismo, ¿eh? Ojo, espérate, que incluso estoy apurando... Muchísimo... Oye, buena vista aquí, también te lo digo Sí, cuando lo pones así desde el exterior Sí, pero tengo... la rueda delante de la izquierda ha pasado por el aire, ¿vale? No, no, sí, sí Menudo zangano, dice Hincho Sí, sí, menudo zangano Sí, lo bueno es que... Que el camión tenga tracción en la de atrás o en alguna que esté pegando en el suelo y que pueda avanzar Esta es la curva que yo te decía Bien, 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 pero la hemos pasado bien Porque hay un buen game over ahí, la verdad Sí, 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 sí Ha pasado justito, ¿eh? También te lo digo Cuidado, quita miedo aquí Y ahora queda la... 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 la otra que decimos del puentecillo Ajá Ya como patina la rueda en cuanto meto la automática Patina ahí en el asfalto Vamos a intentar dar un giro aquí abierto Pues me está gustando, a pesar de que es de noche, me está gustando como se está viendo todo porque lo estás alumbrando tú, básicamente Ah, bueno, sí, claro, es que si lo quitas tú no se ve un carajo Si lo haces así... Así, sí, así, sí Claro, es que... sí, sí, la verdad es que el... el ponerle lo que le hace una tontería, pero pues... bueno, a lo mejor solamente es estético No, 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 no es estético solo lo de los faros, ¿eh? O sea, alumbra más el vehículo Venga, probemos a meter aquí... la reductora Ah, bueno, pensaba que iba a ser una curva más chunga, pero no Cuidado aquí con los árboles Oye, bájame las rampas esas del remolque y me subo Eso se puede hacer, ¿eh? Qué bueno Este... hay remolques que sí, y este que... este que lo llevas ahí... o sea, el que llevas, tiene la rampa, la puedes desplegar y subir vehículos Bueno, nosotros seguimos haciendo aquí esta misión, a ver si... entran nuestros compañeros Tritus y Krauser Que no se echen aquí una mano, porque tenemos muchas... tengo aquí una libreta, he apuntado aquí muchas tareas para hacer, ¿eh? El tío de la libreta Sí, 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 sí Ay... Venga, vamos abriendo aquí, cuidado que esta curva es... peligrosa La senda es peligrosa Sí, sí, tío, yo... yo creo que estas carreteras... Bien abierto, bien abierto el ángulo ahí Todo perfecto, para aquí atrás Venga Proseguimos el camino Nos va a quedar... nos vamos a quedar en las puertas, yo creo, del almacén con la gasolina, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Yo tengo 110 litros 93 tengo yo 93 ¡Ah! A ver, vamos a abrirnos un poquito más aquí No sé yo, me cago en la leche A ver, me podría haber venido con una cisterna, sí, pero es preferible... Que ya que vinimos los dos Traerme una grúa, porque ahora mismo, por lo que te he dicho, vuelcas el... El producto, o sea, los... los contenedores y... Y se lia Es que... y es que... no te queda otra, o sea, no puedes decir, ah, pues... Reinicio la misión, no, tío, por culo, o sea, recógelo con la grúa porque no te queda otra Está claro, tío A las 5 de la mañana, ya estamos desillendo Sí, lo hemos tirado toda la noche aquí para hacer el cargamento este Cuidado aquí en contraperalte, ¿eh? Cuidado aquí Metemos la reductora Bloqueo diferencial Está la carretera, tío Me cago en 10 Es que... son estos de Michigan bastante... El puro pozo Falta presupuesto aquí, ¿eh? Puro pozo El puro pocismo ¿Cuánto nos queda de ahí? Echalo, pitazo y yo hay el mapa en un momento No, pues no, pues... Mmm... Sí vamos a llegar, yo creo, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí De hecho... De hecho... Y si... y si me adelanto... Que justo donde tenemos que entregarlo hay una tienda de Recomer que... Y compro... Pasa, pasa para aquí si quieres Te dejo el hueco Un esto, un remolque de gasolina por si acaso Venga, te dejo el hueco Voy a detener el motor Voy a echar un vistazo yo al mapa Nos queda aquí... Una curva chunga, ¿vale? Y esta de aquí Que estoy marcando aquí Es la que hemos dicho del puente... El barro ese que va a ser chunga también Seguimos aquí Nos metemos en el asfalto Y bueno, tampoco nos queda tanto realmente Pero bueno Claro Hemos dejado ya... Ya está amaneciendo Tú ya has tirado, ¿no? Para adelante Sí, ya he tirado Venga, pues voy yo para allá Voy yo detrás Unos sándwiches Y eso también que los hombres tendrán que cenar, ¿no? Pues sí, es verdad, tío Eso nos ha pasado aquí toda la noche Y no hemos cenado Ni hemos parado a nada Joder con el puentecillo este Pues bueno, debería... Bueno, sí Te iba a decir Espérate por ahí por el puente Por si acaso ¿Qué hago? ¿Te espero? Sí, espérame justo después del puente Por si acaso te necesito ahí en un momento Que tires ahí Yo tengo motor Que me quedan 86 litros Y cuando ya alcances tú el puente Lo vuelvo a poner más Y si hace falta Pues te hago un trasvase Y ya está Ya estoy aquí Vale, hay que tomar el giro abierto Porque hay que tener cuidado Con el quita mierda de aquí del interior Pero claro Tampoco muy abierto Porque si no Nos vamos por el barranquillo Claro No, aquí ten cuidado Que aquí hay otro en el game over Si hace falta Te echas al barro De fuera del puente A ver Ahora que tienes que ir arrimándote Poquito a poquito A tu borde derecho del puente Y que vaya entrando el remolque Sin que ninguna rueda quede fuera Da el ángulo, yo creo Ojo, eh Ojo porque fijaos aquí La caída que tenemos aquí Hacia Vamos Hacia la casa de los Caraconos Y del bifu Y de toda la gente Los caraconos Los caraconos, tú Madre mía Vale, hemos pasado Pues sigue Sigue tirando para adelante Vale Me quedan 85 litros Así que yo creo que sí llegamos 71 me quedan ahí Sí, sí llegamos Sí, ya estamos ahí al lado Sí llegamos, Efraín Venga A topir con la copper Creo que sí Ya me ha llevado a bomber el tío Haciéndose camino Pues tengo por aquí más misiones para hacer Alguno incluso que toca Río Negro Volviendo otra vez a Río Negro Río Negro Tenemos misiones por aquí en la presa Y por supuesto Tenemos misiones en lago Cuidado Madre mía Madre Quieto, quieto, quieto Espérate Que voy a por ti No, no, no Tranquilo, tranquilo Ya está Ha habido un contraperalte ahí Fantasma, tío Ya está ¿No sería un piano de Singapur? Un piano de Singapur Por lo menos, tío Que me digo eso Misiones en lago isleño Como digo Para seguir ahí abriendo un poco De mapa Tenemos que hacer unos puentes Sí, eso vendría bien Pero para que Para que te des cuenta Que en total no hay cosas que hacer en el juego Sí, sí No, el juego es extensísimo Porque yo no sé cuántas horas llevamos ya Este capítulo en YouTube O sea Como nosotros lo hacemos las tardes en directo aquí Le metemos aquí cuatro horas de directo En YouTube Lo estoy dividiendo Por más o menos de una hora Y sé que más de 20 episodios hay Ya grabados Así que no sabría decirte cuántas horas llevamos Pero más de 20 seguro Venga Vamos ¡Flestar! ¡Flestar! ¡Qué fantástico, fantástico este Flestar! ¡Tirarirarirarirarirurum! Me encanta este camión, tío Además que el otro día Como te digo Que lo vi en un vídeo de YouTube, tío Digo Madre mía, digo ¿Pureta? Pero pureta Pero Yo qué sé Del año 59 O así, tío Sí, sí Tiene solera Cuidado Que esto Me estoy aquí confiando Y esto es muy estrecho Para aquí para hacer gigas Sí, ahora Ahora ten cuidado Porque con los Los raíles Los quitamiles y eso Se puede Puedes no tener ángulo Y como se te metan Ruedas por fuera Y se engancha ahí El remolqueo del camión Tío Yo te digo yo Que lo vas a sufrir Estaba quedando buen ángulo Bueno, ya estamos aquí 53 litros 65 Cuidado por aquí Tengo 300 litros 60 litros más que el Flextar Pero ahora mismo Da igual Porque si consume más Estamos a la par Venga Aquí hay una curva también jodida Porque hay quitamiedos De estos de hormigón Como maniobra ahí el volante Cecilio El Cecilio Flextar Se puede dar Esos tornillacos ahí Camionaco Que vengan Que vengan aquí A estos camiones Que los quiero ver Allá voy Ya voy Venga Venga Estamos con tranquilidad Cuidado el ángulo Perfecto Perfectísimo todo Ya está Por aquí a la derecha O sea Yo sigo el carrete de la delante A la derecha Vale Vale Esto es la tienda de remolque Y es ahí enfrente Vale Vale Aquí chaval Almacenes Gracias por los servicios prestados Ahí Señor gluista He tirado la señal Con el clasón Tío Espérate Vamos a ir Aquí delante ¡Opa! Hostia tú Que te sube De hecho Ese remolque Ahora queda Para nosotros Eso está bien No te quería subir Pues venga Y me llevas Sube Carallero Vale Hay que entregarlo Aquí justo de frente Venga Ya estamos aquí Chicos Ya estamos aquí Mira los pájaros Para ir volando Bonito Bonito Ahí está Dineriviris Dineriviris Cojo la libreta Y tachamos aquí Pedido de combustible Perfecta Perfecta En esas carreteras Se grabó Carretera al infierno Y kilómetro 666 Tío Madre mía Que peliculón La colina La colina Tiene enojos Hostia Cuida con esa peli Yo la tengo Madre mía Bueno el remolque Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí ¿No? Sí Déjalo ahí Que el doctor lo haya todo Eh Mira pues lo voy a dejar Aquí Sí Yo lo dejo a la vuelta Aquí tal que así Que se pueda coger Por aquí por delante Ahí Ahí está Vale Pues nos ha dado el combustible aquí In extremis Vamos 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 Gracias por ver el video